Vuelve la cariñosa Rosy y su rumba La gordita que yo tengo me tiene asustado yo no sé qué hacer Le digo que vaya al gimnasio ella me contesta eso para qué Si tengo la cara bonita estoy redondita y me puedo mover No tengo por qué ocultarme ni le envidio a nada a otra mujer No tengo por qué ocultarme ni le envidio a nada a otra mujer Si le salen las llantas, ella no se achanta Si le salen gorditos, dice no es delito Y se pierde la forma, en la cama no estorba Si se pasa de peso, ¿a qué le importa eso? ¡Suscríbete al canal! La gordita que yo tengo me tiene asustado yo no sé qué hacer Le invito a pasear al parque ella me contesta vamos a comer Llegamos al restaurante le pide el mesero vamos a probar Si nos gusta la comida su buena propina le vamos a dar Si nos gusta la comida su buena propina le vamos a dar Si le salen las llantas, ella no se achanta Si le salen gorditos, dice no es delito Y se pierde la forma, en la cama no estorba Si se pasa de peso, ¿a qué le importa eso? Gorda hijo y madre, así te quiero Si le salen las llantas, ella no se achanta Si le salen gorditos, dice no es delito Y se pierde la forma, en la cama no estorba Si se pasa de peso, ¿a qué le importa eso?